Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, nos toca subir el tablero ampliado de Blastoise, también se ha subido el de Charizard, por si alguien no lo sabe, los dos han tenido tablero ampliado este mismo mes, el día 28 ya han tenido un tablero Pues fijaos que pedido tablero tiene ya Blastoise, ya no se como van a mejorar mas, yo creo que ya esta mas que suficiente, es que el tablero mas grande que he visto en mi vida, fijaos que grande que es Pues chicos, vamos a hacer un repasito rápido y vamos a empezar con el tablero de Blastoise, venga, let's go, support de agua, defensas 300 casi, osea es defensas espectaculares, es un poquito lento la verdad Pero en defensivamente sigue siendo de los mejores support de todo el juego tanqueando, vale, recordad que tiene mega evolución, que sube las defensas aun mas todavía 357 y con X se nos queda en 400 de defensa físicas y especiales, una burrada, vale, este Pokémon es el que yo recomiendo escoger en el tutorial del inicio del juego si eres nuevo en el juego Porque te van a elegir uno del trio de canto, Blastoise, sin duda, cogerlo, es el mejor de los tres, vale, porque es mas polivalente y aunque sea muy antiguo, sigue siendo bastante meta en el juego, vale Dicho esto, comenzamos Primer movimiento, hidropulso, ataque de dos barritas para que pueda incluso confundir un 20%, para spamear, pues está bien Defensa X, sube defensa física en mas 2, lo cual es un mas 4 Y el busteito que te da aceleración de barras para solventar la poca velocidad que tenemos Y aumenta también crítico en mas 1, son dos usos, pues crítico mas 2 y dos velocidades de barras Vale, hidrocañón, ataque de 4 barras, a mi esto no me gusta, la verdad, pero bueno, puede golpear más o menos decente Vale, 213, pero su ataque especial que es lo mejor, pero bueno, puede solventar alguna ocasión donde haya que golpear y rematar, pues te puede servir, ¿no? El movimiento compi, sube la mega evolución, vale Bueno, cuando mega evoluciona no aprende nada nuevo, se queda igual, simplemente suben las estadísticas Y vamos con las pasivas Primera pasiva, 50% de aumentar defensa especial A ver, correcto Defensa especial, los aliados en 1, cuando el pokémon usa un movimiento Es decir, cada vez que utilizamos un movimiento, ya sea hidrocañón o el hidropulso Podemos subir defensas especiales La física la subimos ya de base con nuestro busteo Puede la especial ir subiendo también poquito a poco, ¿vale? Luego, daño, aumenta ataques más 9 Aumentamos ataque físico y especial o ambos Cuando nos golpean, ¿vale? Podemos subir ataque físico, ataque especial o las dos Con cada golpe que recibamos, vamos subiendo estadísticas a los aliados ¿Vale? Y esta es mi favorita, movimiento compi protector Metemos robustez a todos los aliados cuando metemos el movimiento compi Robustez para todos, esto está brutal ¿Vale? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ya está, pues ya no sube nada más Porque en Mega no hace nada Simplemente sube defensas Espectacular, es un pokémon que está bastante rotillo Para ser free to play, entre comillas Y es muy bueno Dicho esto, vamos a comenzar con los tableros Vamos a coger el de nivel 1 Nivel 1, pues podemos coger casi todo Lo mejor, que sería por aquí y por aquí Hidropulso llena barras Y ya estaría, pues lo mejor Lo demás nos importa poco, ¿no? Pues cogemos esto, esto y esto Y si quieres golpear ataque, pues le das con ataque Y ya está, es que ni más Ya me sobran puntos Pues le das con Hidropulso Venga va, Hidropulso, Hidropulso, Hidropulso Y ya está ¿Vale? Ya está Nivel 1 Todo esto, Hidropulso no lo cojas ¿Vale? Nivel 2 Nivel 2 tenemos Este Muy polivalente Estas casillas son nuevas Esta y esta Que es Entramos al combate subiendo uno de ataque Entramos al combate subiendo un ataque especial Luego va a recargar el busteo del crítico Cura problemas Por aquí Cuando metemos el busteo que da crítico También subimos velocidad Esto es Cuando Golpeamos al rival Podemos subir Vida Podemos curarnos Antisabotaje para evitar ataduras Restaurador de Busteo de defensa Y un poquito de defensa especial más Para mejorar ¿Vale? El tablero nivel 2 es decente ¿Vale? Bastante bien Nivel 3 Aquí vienen los tochos ¿Vale? Nivel 3 Para mí Solamente Hay Bueno Hay dos que os pongo Pero para mí el mejor Tablero que puedes hacerle Es Este Por encima del nivel 4 Y del nivel 5 Este es el mejor Porque tiene de todo ¿Vale? Me explico Por ejemplo Tenemos La entrada crítico siguiente Que esta está bien Pero si recuperamos Ya el busteito Por aquí No hace falta tener otro crítico más Esta robustez que tenemos aquí No te hace falta Porque cuando tú lanzas el movimiento compi Te mete robustez de serie Así que no te hace falta otra más ¿Vale? Es tontería ¿No? Entonces cogeremos todo lo demás ¿Qué seríamos? Entrada de ataque más 1 Perdón Entrada de ataque más 1 Entrada de ataque especial más 1 Ya subimos el ataque físico y especial en 1 Al entrar al combate Ya para hacerlo más polivalente Luego Recargador del busteo Que sube barras crítico y velocidad ¿Vale? Esto para subir la velocidad ¿Vale? Esta hace como con este Cura problemas Para quitarte venenos Ataque curativo Y daño curativo Cuando te golpean O bien cuando tú golpeas Te vas a ir curando Vas a ir tanqueando y curando A tope Recargar la defensa física Para tener un más 6 Si se activa Y antisabotaje para evitar ataduras Y cosas raras ¿No? Entonces para mí Este es el mejor talo que puedes hacer De todos Para Blastoise Nivel 3 Estas dos Estas casillas son nuevas Así que las recogemos Porque ayudan a bustear A tu Pokémon aliado Gracias a un físico O en especial Ese es el más polivalente Y el que yo dejaría para siempre No lo cambiaría para nada Ahora mismo Como está ¿Vale? Seguimos Alternativas al tablero Que os he dicho El de apoyo nivel 3 ¿Vale? En este caso Se va a centrar solamente En subir estadísticas A tus aliados Nada de curar Conamos un poquito Pero no tanto Y demás Entonces aquí cogeremos El busteo de ataque físico Y especial ¿Vale? Estamos apoyando A los aliados Aquí cogeremos El crítico siguiente Aquí sí ¿Por qué? O sea Es decir Cuando estamos al combate Busteamos Uno de crítico Hay más Los dos busteos que tenemos Un más tres De esa forma No te la jugas A que tengas que recargar El busteo ¿Vale? Perdemos Perdemos la recarga Crítico asegurado El problema El problema Este cuesta 5 Esta cuesta 5 De energía Y te cura un problema De estado Por combate Normalmente más de uno No te van a meter Y esta te cuesta 10 Eres inmune a todos Los problemas de estado Pero tienes que ir Gastar esta casilla Y esta casilla Para llegar hasta aquí O sea No merece la pena Te quedas con curar problemas Que es suficiente Para curarte cualquier estado Una vez por combate ¿Vale? Entonces Esta de nivel 4 Es tontería Y esta Primera de puro curativo No está mal ¿Vale? Esta no está mal Así que ¿Qué más tenemos? A nivel 5 Tenemos inmunidad Críticos Que no es algo necesaria Porque lo pones De galleta Y daño siguiente Sin coste Esto es para si quieres golpear No golpees Con Blastoise Es un tanque ¿Vale? Entonces ¿Qué tal vez lo cogeremos? Pues Curación Perdón Es de nivel Puesto a nivel 5 Es nivel 4 ¿No? Porque a nivel 4 Te llegas a casilla ¿Verdad? A ver Correcto Lo corrijo Dame un segundo Guardar es nivel 4 ¿Vale? Nivel 5 No necesitas llegar a nivel 5 Con él Con el 4 Es suficiente Listo Nivel 4 Este Tablero full curación ¿Vale? Tablero full curación Cogeremos Apuro curativo Te curas Simplemente Es una poción Cuando te queda Muy poca vida ¿Vale? Como tenemos robustez Con la mega Pues te vas a curar Fácil ¿Vale? Luego cura problemas Ataque curativo Y daño curativo Te vas a curar también Por aquí El recalador de busteos Y defensas Y velocidad ¿Vale? Hemos perdido Ataque físico Más uno Y da que especial Más uno Pero no pasa nada Porque lo busteamos También cuando nos golpean Así que tampoco Es una pérdida muy grande Pero hemos ganado Una poción gratis Que no está mal Para un lastre Que aguanta mucho Una poción Es mucho ¿Vale? Así que chavales Está bien De nivel 4 Con esto A nivel 5 No necesita Nivel 5 Porque es Es malgastar puntos La verdad Así que este es De nivel 4 Curación a full Curación a full ¿Vale? Si queréis Ahora que lo pienso Hostia Esta cuesta 15 Hostia Me acabo de dar cuenta Esta cuesta 15 Pero que burrada Es esto ¿No? Cuesta 15 Esta casilla Dios santo Te iba a decir Pues quitas esta Y te pones esta Pero es que no es que Este cuesta 15 Es una burrada ¿No? A ver Si quieres también Tener la puro curativo Y tener lanzada Crítico asegurada Pues te puedes quitar esta Y esta ¿Vale? Pero tienes un crítico asegurado Pero es que cuesta 15 Joder Es que pierdes un montón de energía Bueno Yo lo dejaría así tal cual ¿Vale? Así que listo Pues nada más chavales Hasta aquí El vídeo de Tablo de Blasto Y recuerda que también Tenéis el de Charizard Subido al canal Por si quise hacerlo también Y fuera ¿Vale? Pues chicos Like Y nos vemos con más Pokémon Master Y Chao